En el Follatronics 3000 Es como se llama, Raku Hostia, me he hecho mucha gracia el Follatronics 3000 Tienes que ponerle un cartel con ese nombre en alguna parte Tenemos un problema, Raku ¿Cuál? ¿Qué pasa? A ver No me ha gustado nada como ha sonado ese, a ver ¿Qué pasa, Eric? ¿Dónde estás? Cogiendo agua Bueno, pues cuando subas Tráete un aldeano Me cago Eric Ha sido sin creer ¿Qué ha pasado exactamente? Pues yo tenía un hacha en la mano, él estaba en medio No jodas Has asesinado un aldeano Pero de un solo golpe, ¿eh? Encima te chuleas Ay, coño Vale, no pasa nada Tenemos montado el tubo Así que solo tenemos que repetir el proceso No tardamos en nada Bueno, tenemos medio tubo El otro lo he desmontado ¿Por qué? No juzgues mis métodos Raku ¿Cuánto te ha pagado la dragona del Eric? ¿Cuánto te ha pagado? Raku, he matado a un aldeano Bueno, ya tenemos hecho el sistema No Lo he desmontado Estamos en el mismo equipo Aunque no lo parezca, eh